Cuestión de horas para que arranque el Mundial Brasil 2014. Lo hará con el duelo inaugural que enfrentará a la anfitriona frente a Croacia en Sao Paulo. La torcida canarinha, como no, confía en los de Luís Filipe Scolari. El campeón, el campeón será Brasil, sin ninguna duda. Sin dúvida. Brasil será campeón al próximo mes. Empezaremos hoy con una victoria y esperamos que Brasil levante su sexto título el próximo 13 de julio. Confío en Brasil y Scolari, haz correr a este equipo. Todo Brasil quiere ese sexto Mundial. Aquí están los campeones, vamos Brasil. Queremos a Argentina en la final. Tenemos que ganar aquí en Brasil y en Maracaná. También se confía, como no, la victoria sobre Croacia. Creo que Brasil ganará 2 a 0. Goles de Paulinho y Neymar. Somos aficionados de Corinthians. El primer partido es en nuestro estadio, así que tenemos que hacerlo bien. Brasil tiene que ganar aquí. 3 a 0 para Brasil. Dos goles de Neymar y uno de Fred. Ganaremos 3 a 0 con goles de Hernández. Aunque no todos fueron buenos augurios para la pentacampeona. 8 a 1 para Croacia y 5 jugadores de Brasil serán expulsados. 8 a 1 para Croacia. Predicción osada para el mayor torneo futbolístico del mundo que está tan solo horas de arrancar. Queremos a enseñar tu carrera. 6 a 3. Así. ¿Qué? Gracias por ver el video